Mi gente, vamos a ver un video de las costumbres y tradiciones de Perú, pero mientras vamos viendo el video, la Ugi va ahí diciendo si eso es cierto o no lo que dicen en el video. Dejen su like, suscríbanse, vamos allá. Perú es uno de los países más increíbles, no solo de Sudamérica, sino de todo el mundo, tanto por su historia como por su naturaleza y cultura. Quédate conmigo para conocer lo que no deberías hacer en el Perú, las costumbres peruanas, sus tradiciones, comidas extrañas, cómo son las tribus del Amazonas y los lugares más impresionantes que se puedan visitar en este hermoso país. 1. Las hojas de coca son muy utilizadas en Perú, ya sea para hacer tés, dulces o chicles, y ayudan a las personas a adaptarse a la altura. También se acostumbra a masticarlas. Aunque su uso es normal en este país, no intentes sacarlas cuando te regreses a tu lugar de origen, pues de estas hojas se puede extraer la cocaína. A pesar de la mala reputación de las hojas de coca, la realidad es que en su forma natural cuentan con muchos beneficios para la salud, pues ayudan a calmar el mal de altura y están llenas de vitaminas B, C y hierro. También se pueden utilizar para aliviar el dolor. Ugi, ¿qué es tan cierto es eso lo que dijo el chico de la hoja de coca? Es cierto el tema esto de que te dan el té para cuando tú llegas a, por ejemplo, a Cusco, ¿no? O a Guarua, a Guaguas. Ya cabron, hable bien. A Cusco o a Guaraz, cuando yo he ido, yo siendo niña nos daban agüita de coca, de hojita de coca, y también te venden caramelos y esas cosas, ¿no? Y lo que él dice, que salen las personas ahí masticando la hoja de coca, eso se llama chacchar la coca. Ellos agarran una hojita de la coca y se quedan masticándola. ¿Qué pasa? Que eso te adormece, ¿entiendes? O sea, eso te va adormeciendo. Y, por ejemplo, la gente que sale a hacer sus cosas desde tempranito, ¿no? Por ejemplo, la familia de Margarita, que salen a pastorear sus ovejas, a cultivar sus cosas, salen desde tempranito. Y a veces lo que hacen es que, para no tener hambre y poder cumplir con su trabajo y regresar, ellos se quedan masticando la hoja de la coca. Tiene su doble propiedad, ¿no? Ellos lo encuentran eso. Dos. Entre los platillos más populares de la cocina peruana están el cuy asado, un pequeño roedor que se sirve entero, el ají de gallina, una crema espesa que se acompaña con carne de gallina, la causa alalimeña, que se elabora con papas, limón, ají, huevo y aceitunas, y el ceviche, que es parte del patrimonio nacional peruano. Bueno, Ugi, el peruano no puede vivir sin ninguno de lo mencionado anteriormente, sin el ceviche, sin la causa, sin nada de esto, ni el ají de gallina tampoco. Y eso, que nosotros hemos transformado el ají de gallina en ají de pollo. Porque, claro, o sea, el ají de gallina es ya hoy por hoy es más como que la abuelita que te lo prepara, ¿no? Porque, pero en habitual, hasta en el restaurante, es ají de pollo que te vende. Ugi, ¿tú sabías que yo, teniendo tiempo en Perú, nunca he comido ají de gallina de gallina, no de pollo? Por eso, propiamente hecho de gallina. Tú no has comido ni ese, ni has comido como quien dicen el que hacen en batán. Tú has comido el que uno hace tradicionalmente hasta en el restaurante y aquí que licúan los ingredientes. Pero en la época de mi abuelita y en mi niñez, mi abuelita lo hacía en batán. O sea, el batán es una, una, como una especie de, vamos a decirle una piedra grandota con una piedra que parecía una media luna. Y ella lo, lo, lo heredó de su abuela, su mamá, de su mamá ella. Y ellos es como que hacen un movimiento de, de, así como, sí, pues lo chancan, pero no es que le dan golpes. Es como que es un movimiento permanente y van poniendo los ingredientes y eso se va diluyendo y se va mezclando con el queso, el ají, todas esas cosas. La cebollita, lo que lleve el ají de gallina normal, claro, pero tiene un sabor mucho más este... Intenso. Como intenso y, y también los, los ingredientes como que son un poco más perceptibles en tu boca porque, porque están como que más granuladitos. No está tan, la masa o lo que, lo que, en donde tú echas la gallina o el pollo, no está tan perfectamente diluido como cuando tú licúas los ingredientes y lo pones en la olla. Incluso tiene un colorcito un poquito más naranjita. Oh, mira, yo no sabía ese dato, dato curioso. Tres, el cuy asado es un peculiar plato que proviene de la región andina. El roedor se prepara entero en bastante aceite hasta que queda crujiente. Se acompaña con papas servidas, maíz y salsas de ají. Bárbaro, Ugi. Qué pena me da cuando yo veo ese animalito porque yo lo veo como un animalito como para criarlo. Una mascotita. De mascota, ajá. Entonces, yo sí tuve la oportunidad de comer cuy. ¡Cuy! Ya cabrón, hable bien. Siempre la Ugi me corrige con eso porque me dice que... ¡Cuy! ¡Cuy! Y él le dice cuy. Y yo le digo cuy. Miren, si ustedes quieren ver ese video de yo comiéndome ese animalito, se lo voy a dejar aquí en la descripción del video para que vean ahí ese blog que yo hice comiendo por primera vez. ¡Cuy! ¡Cuy! Y nada, Ugi. Este, ¿tú nunca has comido? No me gusta, pero no porque no me guste comérmelo, sino porque me da pena. Lo que pasa es que, por ejemplo, la primera vez que yo vi eso, yo tendría 14 años. Fácil, pues, ¿no? Y mi... Fue en Cusco. Pero mi mamá, la más emocionada de Cusco acá, se trajo como cuatro. Pidió cuatro para llevar. Y en el avión la veías a la señora con su cosa y sus cuatro cuy chactados. Y se los trajo para acá. Pero no, me dio pena porque cuando fuimos al restaurante, a los animalitos los tenían ahí. Y yo toda tonta. Estaba jugando con los animalitos. Y después agarra y juega, me lo traen a la mesa. No, no hay forma. Yo no me lo iba a comer. A mí me dio mucha pena. Ese animalito sabe muchísimo a pollo. Ahora, yo sé que tiene muchísimos nutrientes. Hay mucha gente que toma este... O sea, a mí me trajeron el cuy chactado, ¿verdad? Porque era para todos, era lo mismo. Yo me comí el mote, la papa, el queso, el ají. Y dejé el cuicito ahí solito porque no podía. Yo le dije al chico del restaurante que le dejara la cabeza porque te lo vendían sin cabeza en ese restaurante. Y le dije, no, 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 tráemelo con la cabeza completa para yo poder hacer el video. Pobre sí. Y de verdad que me da pena. Pero bueno, hay gente que le encanta. Seguimos con el número... 4. Para celebrar la víspera del año nuevo, los peruanos acostumbran regalarse calzones amarillos. Lo que se considera que atrae la buena fortuna en el año que comienza. La tradición indica que se deben usar al revés hasta la medianoche y darles la vuelta en cuanto son las 12. Ugi, cuando yo llegué a Perú, mi hermana me dio un traje para que yo me lo pusiera amarillo. Y yo le dije a ella que porque ella me estaba dando eso y fue en año nuevo. Y ella me dijo que eso era como para la buena suerte, algo así. Sí, yo recuerdo porque ya ahí... ¿Estábamos juntos ahí? Claro. Oiga, todavía me preguntan. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Bueno, Ugi, entonces, ¿sí es cierto lo del video? He visto que hacen eso. Ahora, yo particularmente que me haya puesto un calzón amarillo al revés y después me lo haya puesto al derecho. Nunca lo he hecho, pero sí he visto que... Sí, pues porque si tú vas... Por ejemplo, yo voy al mercado, ¿no? Año nuevo. Primero para Navidad, ¿no? Ves 80.000 calzones rojos. Luego vas para Año Nuevo, todo es el calzón amarillo, serpentina amarilla, el collar de... Nunca te ha puesto. No. Yo creo que la única vez que me he puesto una vaina amarilla en el cuello ha sido ese Año Nuevo que celebramos juntos en la casa de tu hermana. Entonces, bueno, pero es una bonita tradición en Perú. Me gusta. No, no, por eso te digo. Yo he visto que mucha gente la hace. También he visto la gente que... No sé si está dentro de esto, pero que salen con su maleta a dar la vuelta a la manzana. O que se meten abajo de la mesa y comen sus uvas. Ah, la uva la hace tu mamá. No, pero ella se las come normal, pues. Pero yo he visto gente que se mete abajo de la mesa a comerse las uvas. Ay, santísimo. La suegra me da una copa llena de 32 uvas, creo. 12 uvas. O 12 uvas. 32 uvas. Vas a terminar como un racimo. Cielos, qué macizo. Pero bueno, señores, sí, es increíble. Me gusta mucho esa cultura de Perú. Es muy bonito. Seguimos. Cinco. Los ponchos tradicionales son realmente importantes para la cultura peruana. Cada una de estas piezas requiere entre 500 y 600 horas de trabajo. Y cuando una persona cumple la mayoría de edad, recibe como obsequio un poncho, el cual se espera que le dure toda la vida. Margarita, que trabaja en la casa de tu mamá, ella cose y ella pertenece... Ella teje. Bueno, teje. Allá le dicen coser. Hay gente que lo conoce como que cosen, ¿no? Entonces, ella hace gorrito. Le hizo a Brianna cuando era chiquita, ¿te acuerdas? Su poncho. Ella tiene su poncho. Sí. Pero no se lo regaló en la mayoría de edad. Se lo dio cuando era chiquita. Sí, cuando era chiquita. Entonces, ella es de... De Cusco. De Cusco. De Maras. De Maras, exacto. Entonces, ella lo hace muy, pero muy bonito. Y yo nunca le he preguntado a ella si es difícil de hacer eso. O sea, aprende fácil. Ella te aprendió a tejer aquí. ¿En Lima? Ella no aprendió a tejer allá. Eso es algo para que sepa. Bueno, es una historia triste de ella, pero ella vino cuando tendría ocho años. Uy, ¿y tú te has puesto alguna aventuridad estos ponchos así? Ah, sí. Para alguna actuación de algún baile folclórico que me ha tocado en el colegio, sí me he puesto. Y de los gorritos también que hay. Ah, chullos, sí, eso sí. Eso sí me he puesto cuando he estado en Cusco, en Guaraz. Eso sí. Seis. En el desierto de Sechura se encuentra la duna de arena más alta del mundo, que mide 1176 metros de altura. Su nombre es Cerro Blanco y forma parte de un paisaje inigualable en el Valle de Nazca. Uy, este, da la casualidad de que yo he ido a las dunas de Ica, ¿verdad? Sí, porque en Ica. Es lo mismo, en Ica, o sea, Nazca está ahí, o sea. Bueno, pero yo lo conozco así, como vamos para la duna de Ica. Entonces, es sorprendente porque parece un mar, pero de arena. Y se ve espectacular, un desierto así. O sea, ahí tú puedes filmar una película. También hay un, en ese mismo, en ese mismo desierto, hay una laguna. Uy, una laguna, y se ve desde las dunas, se ve la laguna, pero impresionante. Tú te puedes bañar ahí todo. Siete. También en Perú puedes visitar uno de los cañones más profundos del mundo, el Cañón Cotahuasi, que tiene 3,354 metros de profundidad, casi el doble que el Gran Cañón. Ugi, por ejemplo, este cañón de Cotahuasi. Cotahuasi. Cotahuasi, yo no lo conozco. Es primera vez y se ve espectacular. Yo tampoco. O sea, sería mentir o decir, es que si sé dónde queda, no, no tengo la menor idea. Bueno, pero por lo menos estamos viendo el video y estamos conociendo. O sea, que ya apuntamos para cuando nosotros salgamos a ver, oh, tenemos que visitar ese cañón. Pero está, está sorprendente. Machu Picchu es el sitio más famoso que puedes conocer en Perú. Y fue elegido como una de las nuevas siete maravillas del mundo. Se trata de una ciudad perdida de la cultura inca que ha maravillado a todas las personas que la conocen. Bueno, otro más. Yo no conozco Machu Picchu. Estoy loco por conocerlo, pero tiene que ser con mi papá. Porque cuando él estaba en Perú, él estaba loco porque yo lo llevara para allá. No sé si por la edad, que lo he dicho en otro video, creo. Ya no va a poder. No va a poder ir porque el corazón, por el corazón. Más que por la edad, es por su condición médica. Este, pero tú sí has ido. Cuando uno llega a Machu Picchu, tienes la piedra sagrada, pues lo que está ahí en el centro. Entonces tú veías a mi mamá bien abrazada de la piedra. Porque dicen que hay que de energía o algo así. Sí, yo, sale ahí mi mamá, no, me estoy limpiando. ¿Qué será? Pues no sé, pero ella estaba bien abrazada de la piedra y también tenía sus botellitas de agua de, que ahí hay agua de manantial. Entonces la veías a ella llenando su botellita y tomándose el agua porque decía que era agua pura. Desde aquí en adelante, vamos a dejar que el video corra, porque hay mucha gente que no le gusta que uno pare el video. Entonces, vayan a ver el video original. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el video correr y al final vamos a dar nuestra opinión. Así que vamos allá. 9. Para hacer el camino Inca hacia Machu Picchu, debes registrarte y contratar un guía. El recorrido se puede hacer en varios tramos y dura aproximadamente 4 días. Tienes que prepararte para este viaje, pues las dos rutas más largas requieren un ascenso a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que puede ocasionar mal de altura. 10. En un pequeño pueblo llamado Maras, los lugareños utilizan una técnica ancestral de los incas para extraer sal, que consiste en evaporar el agua de un arroyo subterráneo local para extraer sal de los estanques preincaicos. A cada familia le corresponde un estanque, el cual ha sido heredado de generación en generación. 11. Perú es el hogar del cóndor andino, el ave voladora más grande de la Tierra, que mide hasta 1.2 metros de altura y tiene una envergadura de hasta 3.2 metros. Se puede observar en sitios ventosos como el Cañón del Colca. 12. Arequipa es conocida como la Ciudad Blanca, pues sus edificios fueron construidos con piedra volcánica blanca. Su paisaje está rodeado por cuatro impresionantes volcanes, el volcán Ampató, el Cachani, el Misti y el Pichu Pichu. Los cuatro se pueden visitar, resultando una experiencia única. 13. La chicha morada es una tradicional bebida peruana que se prepara con un tipo de maíz que es color morado e intenso y que se cultiva en la cordillera andina. Para prepararla, se cuece el maíz con cáscaras de piña y con manzanas, añadiendo clavo y canela. Se sirve con jugo de limón, azúcar y fruta en trozos. Lo de la chicha morada, yo creo, Ugi, para mí, Ugi, que la mejor bebida de Perú es la chicha morada. Yo sé, porque donde vas la pides y cuando puedes quieres que te haga. Sí, y es una bebida, Ugi, que tú no vas a encontrar en ningún rincón del planeta si no es en Perú. Pero claro, ojo, yo sé que hay muchas personas que agarran y de regalo le mandan a familiares que están en otros países. No, pero eso es chicha de sobre. Y que la gente se la lleva. Mi mamá, cuando yo estaba en República Dominicana, me llevaba sobre y cosas así que no es lo mismo. No, pues. Yo lo sé que no es lo mismo para que la gente no me funee ahí. Un día yo probé una chicha morada de guón y la puse en un video. En botella. En botella. Y la gente me dijo, no es lo mismo, tiene que probar a natural. Margarita me ha dado natural. Con cáscara de piña y membrillo. Exacto. Entonces, de verdad, yo creo que es la mejor bebida que existe en el planeta Tierra. Como que, como una bebida de la más rara, ¿entiendes? No existe otra bebida que yo conozca así. Por ejemplo, eso de que ellos muestran del camino Inca. Hace mucho, mucho tiempo hubo un programa aquí que se llamó El Desafío del Inca. Y se trataba de eso. Pues creo que era un grupo de jóvenes que tenían que llegar y tenían una cantidad de tiempo para llegar hasta ahí. Tú los veías. Pues no fue como Survivor versión peruana. Oh, ya. Eso lo llegaron a hacer muchos países. O sea, en mi país también hicieron eso. Metían una gente en isla. No sé si aquí hicieron lo mismo. No, aquí fue que los metieron así y tenían que hacer todo el recorrido del camino Inca. Allá fue en una isla. Y fueron grabándolo paso a paso, pues, ¿no? Y hasta que al final llegó solamente una persona, pues, ¿no? Y esa persona, bueno, no. Ganaba un premio grande, ¿no? Como que compitieron tres, claro. Pero creo que ellos estuvieron como un mes metidos por ahí. Este, y la hate, o sea, las mujeres llegaron hueso y pellejo. Los pobres hombres con la barba hasta los tobillos. O sea, fue así bien, bien épico. O sea, se dio, ese reality show se dio impresionante. Se dio bien, lo daban los domingos. También, por ejemplo, lo que dijeron de Maras. De ahí es donde es Margarita, en Cusco, de Maras. De Maras, claro. De ahí viene la sal de Mara y todo eso. De ahí viene la sal de Mara. Ella es de ahí, literalmente, es así, pues, tal cual. Pero Margarita, mire, si usted ve este video, cuando usted vaya para allá, tráiganos sal. Sal sana de Mara. No, que nos herede el pocito de... Porque allá es así, tú vas heredando, tu familia va dejando lo que te corresponde de tu sal. Como del lugar donde sacan la sal. A mí me dicen también que allá, de donde es Margarita, de Mara, uno ve a las personas así. Como que tú dices, esa persona no tiene dinero. Y uno se confunde porque dicen que tienen vacas, terreno... Ese no tiene dinero efectivo, entre comillas. Pero tienes 45 vacas, 50 toros, o sea, tienen un montón de cosas. Increíble, eso me dijo Margarita. Tienen hectáreas y hectáreas de papa, de sembreríos, de un montón de cosas. Claro que sí, lo que pasa es que en ese lugar, ese lugar y muchos lugares que son como que, bien metidos para tú llegar, antes era mucho más difícil para tú llegar allá. Obviamente no manejan mucho, que tú digas, el efectivo así en suelto, ¿no? Hace mucho, mucho lo que ellos hacían era que eran trueques. Ellos querían algo, o sea, y la economía se basaba en trueques. Incluso en parte de la historia del Perú, en un inicio, la vida se basaba en trueques. Claro, claro. Hasta que ya luego fue saliendo la moneda y todo lo demás, pues, ¿no? Interesante, señores. Si ustedes quieren la segunda parte de este video, déjenlo ahí en los comentarios. Así que ya tú, chavo. Esto es Xeneco Show junto a la Ugi.